Laura no está Consigo olvidar el beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces Tal vez la noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate y lléname su espacio Quédate, quédate Ahora se fue, no dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó Y otro rozró su corazón Y yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a veces Tal vez la noche sea más corta No lo sé No lo sé Yo solo me basto Creo que es lógico Por más que yo intente escaparme Ella está Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Pero cuando vuelva amanecer Me perderás para siempre Ni si te como a veces No sabrás Lo mucho que me duele Este dolor No encontrar en tu abrazo El sabor De los sueños que Laura Me robó Si me enredo en tu cuerpo No sabrás Que solo Laura es dueña De mi amor No encontrar en tu abrazo El sabor De los besos que Laura Me robó Me robó Pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Quédate Y lléname su espacio Quédate 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 Puede ser Difícil para ti Pero no Puedo olvidarla Pero no Creo que Es lógico Por más Por más que yo intente Escavarme Ella está Unas horas Unas horas jugaré a quererte Pero cuando Cuando vuelva Pero cuando vuelva a amanecer Me perderás Me perderás Para siempre Y si te tomo a besos No sabrás Lo mucho que me duele Este dolor No encontrar en tu abrazo El sabor De los sueños que Laura Me robó Me robó Si me enredo en tu cuerpo Sabrás Que solo Laura Es dueña De mi amor No encontrar en tu abrazo El sabor De los besos que Laura Me robó Me robó Films Te fumé Unas horas eras Gracias.